Estos señores, que están, lógicamente, el Titanic es el barco más famoso del mundo. Todo el mundo ha visto la película de Titanic, cómo salía DiCaprio directamente, que era el protagonista de esa relación de amor y luego todo lo que pasaba. Pero al parecer, las cosas no pasaron como nos cuentan. Dice la siguiente noticia, el Titanic hundió la libertad económica en Estados Unidos. Entonces, atención, que este artículo del Instituto Juan de Mariana nos habla directamente de cómo las poderosas oligarcas de la J.P. Morgan, los Rothschild y los Rockefeller tramaron, atención, tramaron lo que pasó en el Titanic. Y como tenemos aquí a David Felipe Arrán, quiero que nos cuente usted esa historia alternativa que tiene mucho sentido porque dicen que ni el Titanic chocó con un iceberg, ni era el Titanic, sino un barco gemelo. Y que cuando fue a zarpar el Titanic, los Rockefeller, los Morgan y los Rothschild se quedaron en el puerto a sabientas que iba a haber un atentado porque dicen que realmente fue una explosión, como el Maine. Fue una bomba que explosionó y hizo un boquete que llevó abajo. No se chocaron con el iceberg, ni de broma. Es una película que luego vino después. Eso según lo que dice este artículo. Es una de las teorías que hay que se manejan en el sentido de que incluso había testimonios de los supervivientes de un ingenio, una nave submarina con un gran estruendo. Es decir, evidentemente la teoría más plausible es la del choque con el iceberg, pero lo curioso es que aquí el mundo se dividió en dos. Porque los grandes millonarios que iban de pasajeros en el Titanic, que creían en un mercado abierto y liberal, que no creían en una centralización del poder, porque es lo que estaban tramando los creadores, los creadores del Titanic. Estaban pensando en el sistema de la Reserva Federal, que es el que tú muy bien has apuntado, cambió el mundo, el que se establece. Y quería crear J.P. Morgan, la banca central, pero controlada por ellos. Y curiosamente en el Titanic iba la oposición de este sistema económico centralizado. Isidoro e Ida Strauss, que eran dos grandísimos amantes de Macy's, bueno, los fundadores de Macy's, de los grandes almacenes que hemos visto en infinidades de películas y de historias. Benjamin Guggenheim, otro gran empresario de la minería. Y John Jacob Astor, uno de los nietísimos o bisnietos de uno de los primeros millonarios de los Estados Unidos. Mire usted qué casualidad, que no digo yo, que puede ser también, que la oposición al banco central, impulsada por Morgan, Rothschild y Rockefeller, viajasen, qué casualidad, en el Titanic, con lo cual la oposición se esfumó. Pero vamos, de la noche a la mañana. ¿Qué sabían ellos que no embarcaron en ese barco? Claro. ¿Qué sabían esos tres? Pues fue justo, en concreto, J.P. Morgan, que decidió no embarcar. ¿Ah? ¿Qué coincidencia? Bueno, porque además se vendía como un lujo el barco invencible, el barco que jamás haría agua. Y fíjate, por ejemplo, que hay un libro precioso que se titula El naufragio del Titán, que es de 1898, señoras y señores, del 98. Estamos hablando de que el naufragio es abril de 1912. Y un tal Morgan Robertson escribió que eso iba a suceder, el libro lo podéis comprobar, año 1898, que los barcos, uno, el Titán, que es el de la novela, y el Titanic, los dos parten de Southampton, y que los dos, y esto es lo más alucinante, chocan contra un iceberg. ¿Cómo lo entiendes? Bueno, aparte, ¿qué es eso de lanzar un barco con 2.224 personas a bordo y dejar solo 20 botes? En fin, hay cosas muy extrañas. Muy raro. Muy raro y muchos misterios sin resolver que, desde luego, estoy seguro de que andando el tiempo habrá más luz sobre el caso. Que hubo un iceberg, muy probable, pero que a Morgan, a Rothschild y a Rockefeller les vino como anillo al dedo, vamos, eso está muy claro, y efectivamente cambió el sistema mundial, porque al año siguiente, en 1913, nace la Reserva Federal impulsada por estos personajes. Además, la Reserva Federal, que no es como el Banco Central, por ejemplo, europeo, ni como el Banco Central de España, que es algo público, sino directamente es algo controlado por esta gente. Es banca privada, así es, así es. Es pura plutocracia, monopolio, y ahí seguimos con ese sistema. Por eso digo que la fecha, y tú lo has apuntado muy bien, Jesús, de 1912, naufragio del Titanic, fin de la oposición a ese sistema de Reserva Federal, y es en el que siguen ahora. Le voy a contar una historia, porque aquí intervienen los Rothschild, y usted sabe que después de que es asesinado el señor Kennedy, quería que esa Reserva Federal, y de hecho dictó una norma para que esa Reserva Federal dejara de ser algo privado para que el Estado participara de alguna forma. Usted sabe que inmediatamente asesinan a Kennedy en Dallas. Según Johnson, me parece que era el vicepresidente, según deja de ver a Kennedy en Dallas, y coge el avión, en el avión dicta la derogación de esa ley. Fíjate, bueno. En fin, los poderes financieros. Los poderes financieros. Muy rápido con este tema. Yo apelo otra vez al cine, y en la película JFK decía, ¿qué es lo que está pasando? Cuando decía, esto es una pregunta metida dentro de un enigma, donde al final vamos a encontrar una sorpresa. Creo que era el general que había estado en las Black Ops, ¿no? Entiendo que todo esto está muy cerca de una Black Ops, una trama negra, por decirlo en castellano, puro castellano, y yo creo que hay mucho, muchísimo que hablar de los Morgan, de los Rockefeller y de los Rothschild, y evidentemente el Titanic guarda muchos secretos que no quieren ser desvelados. Sí, es así, es así, y la verdad es que es muy curioso como la... Yo hablaría incluso de esa maldición, porque estamos hablando de un pecio que atrae, que imanta a expediciones de, bueno, de gente que se embarca en una aventura con un ingrediente muy alto de fatalidad. Son advertidos de las atmósferas de presión, de la profundidad de los 4.000 metros, y aún así la fascinación por ese gran mastoonte hundido en las profundidades oceánicas sigue atrayendo y lo malo es que seguirá atrayendo la tumba del Titanic a otros futuros aventureros.